Este fue mi primer cheque de compositor Mira la otra vez me llegó el último cheque Y me llegó como de medio millón de dólares Y era este Este fue el primero El otro llegó como de medio millón Un millón, dos, algo así No me acuerdo, se me olvidó Este donde dice aquí Nathanael Rubén Cano Monge Primer cheque Doscientos sesenta y cuatro dólares No No Mira ¿Lo vieron? Doscientos sesenta y cuatro dólares El primer cheque Doscientos sesenta y cuatro dólares Papi Pa' que vean que si se puede putos Esto yo lo tengo en Hermosillo Aquí en Hermosillo No vivo aquí yo Pero aquí me la navego a veces Nomás yo me la navego en todos lados Siempre con ojos tumbados A la verga Ey Traigo un putero de ganas de hacer corridos De hacer música para todos ustedes Pero Ey pero también tengo que descansar A la verga Déjenme ser Déjenme ser Yo también me quiero enfiestar Yo también quiero Yo también quiero todo Aguanten El nata El nata El nata no nomás Puro cantar y cantar Déjenme ser Wey A la verga Déjenme ser Puto Vamos para la otra fiesta ¿No? Porque Aquí no me gusta Cómo se ve La luz Yo que le decía a la gente Déjenme peinar un poquito Que le digo a la gente que Que somos los más duros ¿Por qué? Porque no dejamos de trabajar Nomás Vénganse a la fiesta ¡Wa! ¡Ah! ¡Ah!